Si la vida es amor, dame más vida, más amor. Urria, 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 isas urria. Lupita, del Perú, en el escenario de Sumaginti, en el aniversario de Rosa Bella, del Perú. Venga a las palmas, ¿cómo estamos Lupita? Bienvenida. Muchísimas gracias, tengan todos muy buenas noches, reciban los saludos cordiales de una amiguita más, Lupita del Perú, que hoy viene a contarles un remix de canciones, esperando que se alegre con ustedes. Para mí es tu contarles estar aquí presentes, celebrando un añito más, de nuestra querida amiga Rosa Bella del Perú, claro que sí. Y ahora sí nos vamos con esta primicia que dice así, con la gran orquesta, amigos del mandaro. De maestro, de maestros, Andrés Gastelú Mendoza. Vamos maestros, con este niño tema que dice así. No llores, corazoncito, todo mal tiene remedio, calma tus penas, no sufra mucho. No llores, corazoncito, no llores, corazoncito, todo mal tiene remedio, calma tus penas, no sufra mucho. No llores, corazoncito, no llores, corazoncito, no llores, corazoncito, todo mal tiene remedio, la que ha sufrido en la vida. Solo el amor te fulmina la esperanza de un cariño enamorado. Y con mucho cariño, para el maestro de maestros, Andrés y Jorge Gastelú Mendoza. Siempre con la gran orquesta, siempre con la gran orquesta, amigos, amigos del mandaro. No llores, corazoncito, todo mal tiene remedio, calma tus penas, no sufra mucho. No llores, corazoncito, no llores, corazoncito, todo mal tiene remedio, la que ha sufrido en la vida. Solo el amor te fulmina la esperanza de un cariño enamorado. Por un de las desprecios, con el de su milla ha sido Disney, la que ha sufrido en la vida. Y como dice Jorge Fernández, siempre con Lupita del Perú, y con la gran orquesta, amigos del mandaro. Basta de sufrir, corazoncito, me dirás que la vida es linda, y tu voz te dará razón. Basta de sufrir, corazoncito, me dirás que la vida es linda, y tu voz te dará razón. Basta de sufrir, corazoncito, me dirás que la vida es linda, y tu voz te dará razón. Basta de sufrir, corazoncito, me dirás que la vida es linda, y tu voz te dará razón. Y con mucho cariño, para mi chaqui el corazón, siempre con Lupita del Perú, a ver a la cosa se ha dicho. Basta de sufrir, corazoncito, me dirás que la vida es linda, y tu voz te dará razón. Por nuestra querida amiga, Rosa Bella del Perú, jijip. A ver, ¿dónde está el cariño que se siente? Jijip, jijip, jijip. Ay cariño, no hay cariño, ¿dónde están las fuertes palmas? Para Rosa Bella del Perú, claro que sí. Y ahora sí nadamos con esta linda primicia, con la gran orquesta, amigos de Mataro. Vamos maestros. ¿Qué dolor siente en el alma de las ondas de mi periós? ¿Por qué perdí a mi padre, su cariño inolvidable? Hoy no hay yo con sueño, con corazón destrozado. La vida te da sorpresas cuando tú y menos te imaginas. Vamos maestros. ¿Qué dolor siente en el alma de las ondas de mi periós? ¿Por qué perdí a mi padre, su cariño inolvidable? Hoy no hay yo con sueño, con corazón destrozado. Y hay vi tantas sorpresas cuando menos te imaginas. Y un cordial saludo para Alberto Contreras, siempre con Lupita del Perú. ¡Vamos maestros! ¡Amigos de Mataro! Dios mío, yo solo te pido, que lo acojas a tu lado. Sube de ti todo el amor, siempre con tu vida presente. En nuestro grande recuerdo, su cariño en nuestra vida. Dios mío, yo solo te pido, que lo acojas a tu lado. Sube de ti todo el amor, siempre con tu vida presente. En nuestro grande recuerdo, su cariño en mi periódico. ¿Qué dice Jorge Cazelú? Siempre con la gran orquesta. ¡Amigos! ¡Amigos de Mataro! Y ahora sí nos vamos a Rima de Guaylas, a Zapatijas y a Bicho. ¡Claro que sí! ¡Ay cariño, no hay cariño! ¿Dónde están las fuertes palmas para Rosa Bella del Perú? ¿Dónde están las palmas? ¡Que se sienta el cariño, claro que sí! Y ahora sí, con ese nido Guaylas nos despedimos. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Y con la gran orquesta. ¡Amigos de Mataro! De Andrés y Jorge Gácero Mendoza. ¡Amigos de Mataro! Cuando hay alegrías, me alegro Cuando hay ofensas, me alegro Cuando hay ofensas, me alegro ¡Sapareaditos! 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 ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Orqueza! ¡Amigos, se mataron! Como quieres comparar yo la rosa Y compara la rosa con el papel La rosa es una flor muy bendita Tengo mucho cuidado con la chica Como quieres comparar yo la rosa Y compara la rosa con el papel La rosa es una flor muy bendita Tengo mucho cuidado con la chica Aquí es la rosa linda y bendita Cuando hay alegrías, me alegro Cuando hay ofensas, me alegro Cuando hay ofensas, me alegro Con mucho cariño Para la familia Rodríguez Soy enemigo, veneno, para las intenciones Y para las chicas, me alegro Tengo mucho cuidado con la rosa Tengo mucho cuidado con la rosa Y por eso de repente, me alegro Soy enemigo, veneno, para las intenciones Y para las intenciones, me alegro Tengo mucho cuidado con la rosa Y para las intenciones, me alegro Tengo mucho cuidado con la rosa Y por eso de repente, me alegro Muchísimas gracias Muchísimas gracias, amigos Y hasta la próxima horneada Gracias a Rosa Vega del Perú Y a la gran orquesta Amigos, se mataron Gracias Gracias Gracias